... Bien, yo he venido a hablar de mi libro, como decía el otro, ¿no? Soy copartícipe en la elaboración de la guía 2.0 de Compra Pública de Innovación, iniciativa del Ministerio, que supone una actualización de la guía que en su momento aprobó el propio Ministerio en el año 2011, ¿no? Guía que, como ya ha comentado antes Luis Miralles, pues está pendiente todavía del último dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, si bien ya ha sido también examinada por el propio Ministerio, por el propio Luis, y ha pasado esos filtros ya, por lo tanto, el borrador que está a disposición de cualquiera que quiera consultarlo en la página del Ministerio, pues es un borrador, sino absolutamente definitivo, prácticamente definitivo, ¿de acuerdo? Bien, la guía tiene un contenido estructurado en siete partes, una primera, carácter introductorio, después hablamos del marco jurídico, que es, bueno, pues ciertamente complicado, de actuaciones previas que conviene llevar a cabo para favorecer la innovación, actuaciones previas en el mercado, y después se analizan los tres modos habituales, ¿no? La compra pública precomercial, la compra pública tecnología innovadora, el nuevo procedimiento de asociación para la innovación, que se recoge en el artículo 31 o de la directiva 2014-24, y por último, un apartado final, que probablemente, según me comenta Luis, quedará como anexo a la guía de recomendaciones a la hora de elaborar los pliegos. Bien, no sé cuánto nos dará tiempo a abordar, porque la guía es especialmente amplia, pero bueno, procuraré abordar la mayor parte de los aspectos posibles, ¿no? El origen, como decía, está en la guía de 2011, el ministerio se plantea la necesidad de potenciar la innovación, de potenciar la utilización de la contratación pública para innovar, y entonces lanza esta guía para, bueno, pues ofrecer una herramienta a los poderes públicos para perderle el miedo, para empezar a aprender todos un poquito, poco a poco, a implementar la innovación en la contratación pública. Esta segunda versión se encarga, fundamentalmente, a la Universidad de Zaragoza, universidad con la que colaboramos, el grupo de investigación de la Universidad de Vigo, que lideramos Patricia Valcárcel y yo mismo, y con ayuda también de otras dos personas, precisamente, antes Luis habló del proyecto del SERGAS, un proyecto de compra pública innovadora que ha lanzado el SERGAS, muy exitoso. La persona, una de las asesoras jurídicas de ese proyecto ha participado en esta guía también, y un miembro del Consello Galego de la Competencia, digamos, el hermano menor del Tribunal o de la Comisión Nacional de la Competencia en Galicia, ¿no? Digamos, como personas que han aportado una visión práctica y no meramente teórica en la elaboración de la guía. Nos hemos fijado varios objetivos iniciales a la hora de actualizar esta guía. Identificar, en primer lugar, el marco jurídico, como decía antes, qué novedades hay desde el 2011 al 2014, finales del 2014 y principios del 2015, que fue cuando elaboramos la guía. Resolver dudas en la tramitación de expedientes. Dar a conocer las posibilidades que las entidades públicas tienen para promover la innovación. También contribuir, sobre todo, a la profesionalización del personal, a que perdamos todos un poco el miedo una vez que vamos aprendiendo, que vamos sabiendo manejar este tipo de herramientas, le perdemos el miedo y mejoraremos en su uso también y mejorar también quizás uno de los aspectos más complicados, que es la elaboración de los pliegos de cláusulas de este tipo de contratos. Elaboración de pliegos de cláusulas, en los cuales hay que tener un especial cuidado con lo que se refiere al cumplimiento de los principios de la contratación pública. Bien, hablamos de compra pública de innovación. Estamos uniendo, por consiguiente, dos elementos. Por un lado, la compra pública y, por otro lado, la innovación. Hace ya tiempo que desde las instituciones europeas se viene propugnando la utilización estratégica de la contratación pública. Yo siempre digo que la contratación pública se ha venido utilizando de forma estratégica, siempre que no se puede utilizar la contratación pública sin darse cuenta de que estamos llevando a cabo una estrategia. Otra cosa es que seamos conscientes de ello o no. Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta el enorme volumen de recursos que maneja la contratación pública, que si el 16, que si el 19, que si el 14, en fin, bailan un poquito las cifras, pero en todo caso es un volumen de recursos enorme, el hecho de que movamos esos recursos en una dirección o en otra va a suponer un movimiento del mercado en la dirección en la que nosotros, compradores públicos, nos movamos. Lo queramos o no, seamos conscientes de ello o no. Bien, una vez que sabemos eso, que moviendo la contratación pública en un sentido o en otro, movemos también a las empresas, movemos el mercado, a partir de ahí se plantean, sobre todo desde las instituciones europeas, la necesidad de conseguir objetivos políticos, objetivos de políticas públicas distintos de la propia compra a través de la compra. De ahí es donde viene el tema de la utilización estratégica de la contratación pública. Bien, los recursos van siendo cada vez más escasos, la crisis económica también ha incidido en este aspecto, reduciendo notablemente los recursos que hay para dedicarlos a I más de I más I. El atraso de Europa respecto de Estados Unidos en este ámbito es enorme. Bien, ¿cómo paliamos ese déficit de recursos? Bueno, pues si movemos una parte de lo que gastamos en contratación pública en innovar, vamos a conseguir tapar una parte muy importante, si no la totalidad del agujero creado por la crisis o creado por la falta de recursos que padecemos. Y lo vamos a hacer porque innovar además fomenta el empleo, fomenta el empleo de calidad, el empleo sostenible y por consiguiente el desarrollo económico sostenible. En ese sentido decimos que la compra pública de innovación tiene una naturaleza de fomento, no directamente, pero sí indirectamente está fomentando la I más de más I, la investigación, el desarrollo y la innovación. En este sentido hemos cambiado el título de la guía de compra pública innovadora a compra pública de innovación para subrayar ese cambio del adjetivo por el sustantivo, darle mayor importancia a la parte de innovación y porque además compra pública innovadora podría denotar que lo que está innovando es la compra y no se trata de innovar en compras, sino que lo que tratamos de innovar es con el objeto que estamos comprando, estamos comprando innovación, por lo tanto ponemos en valor en consecuencia el término innovación frente a la guía anterior. ¿Qué modalidades de compra pública innovadora, con qué modalidades contamos? He puesto aquí cuatro, aunque no todas ellas son, y ahora mismo lo comento, propiamente modalidades. En primer lugar en la compra ordinaria, en la compra pública ordinaria podemos insertar criterios innovadores, podemos valorar criterios innovadores y como voy a decir inmediatamente, no solo es que podamos, sino es que debemos, es que hoy la ley, el texto refundido, la ley de contratos del sector público, no me estoy refiriendo solo a la directiva, obliga a los poderes públicos velarán por la consideración de la innovación en la contratación pública. La innovación es por tanto un deber de los poderes públicos, no es un objetivo, sino que es algo que hay que llevar a cabo. Otra cosa es que no toda contratación pública va a tener que ser necesariamente innovadora, pero debemos de velar porque siempre que sea posible tengamos en cuenta la innovación en los contratos públicos, en todo tipo de contratos públicos por consiguiente. Un criterio que hay que tratar de utilizar siempre que sea posible. Eso significa que el criterio precio quedará por lo menos parcialmente marginado e iremos a una multiplicidad de criterios, uno de los cuales será la innovación. En segundo lugar, la compra pública de tecnología innovadora. En tercer lugar, la compra pública precomercial. Y por último, un nuevo procedimiento, por eso decía, no es una modalidad de compra pública innovadora, sino un nuevo procedimiento para comprar innovación, que es el de la Asociación para la Innovación, que se regula en el artículo 31 de la directiva 2014-24. Bien, marco jurídico con el que nos movemos. En primer lugar, como decía antes, artículo 22.2, deber de todos los entes del sector público, de valorar la innovación y de incorporar la alta tecnología en la contratación pública. En segundo lugar, los artículos 4.1.r del texto refundido, junto con el artículo 13.2.b y la disposición final quinta, serían los preceptos esenciales que vamos a manejar a la hora de implementar un contrato público precomercial. La contratación pública precomercial. Encontramos su regulación, o su no regulación, vamos a verlo después, en estos preceptos. En tercer lugar, la compra pública de tecnología innovadora. Vamos a encontrarla en el artículo 11.1.c del texto refundido también de la ley de contratos del sector público. Y, por último, el artículo 147, que se refiere a las variantes. La posibilidad de admitir variantes, de que el pliego contemple la posibilidad de que las empresas presenten distintas variantes, variantes que pretenden también introducir la innovación en la contratación pública. Por otro lado, la ley 14.0.2011 de la ciencia, en su artículo 44.3, habla del impulso de la compra pública de innovación como eje prioritario del plan estatal de innovación. Y la directiva. La nueva directiva, de ahí las siglas de N, la directiva 2014.24, en primer lugar, comienza definiendo qué es innovación, en el artículo 2.22, en el punto 22 del artículo 2, un concepto de innovación muy, muy amplio. Admite no solo los productos nuevos, sino también los productos mejorados. Un concepto de innovación muy amplio. En segundo lugar, el artículo 14, referido a la compra pública precomercial, pasamos de una exclusión, la directiva de 2004 excluía la compra precomercial de las directivas. Ahora, el artículo 14 lo que hace es incluir unas determinadas compras precomerciales, las compras que cumplan dos objetivos, dos requisitos, mejor dicho. En primer lugar, que la financiación corresponda íntegramente al ente público que lanza el contrato, y en segundo lugar, que todos los beneficios, la totalidad de los beneficios, se los quede también el ente público que lanza el contrato. En esos casos, cuando se dan esos dos requisitos, esa compra pública se somete a la directiva. En consecuencia, como veremos, uno de los requisitos de la compra pública precomercial es el del reparto de los beneficios. En consecuencia, si cumplimos ese criterio del reparto de los beneficios, quedamos excluidos de la directiva. Exclusión de los contratos de compra pública precomercial de la directiva, por cuanto en estos contratos un rasgo distintivo, un rasgo esencial, es el del reparto de los beneficios y de los riesgos de la compra. En tercer lugar, el artículo 31 que ya he mencionado, que regula el procedimiento de asociación para la innovación. El artículo 42 de la directiva, que regula las especificaciones técnicas, de ese grupo de especificaciones técnicas, aquí, como ya se ha dicho anteriormente, nos van a interesar aquellas que están diseñadas en términos de rendimiento, especificaciones funcionales, función que queremos, no funciones técnicas concretas y productos concretos, porque si no, no innovamos. El artículo 45 referido a las variantes, los artículos 67.2 y 76.2 que hablan de los criterios de adjudicación, la innovación como criterio de adjudicación, incluso en los contratos de servicios sociales, y por último, la innovación como condición también de ejecución del contrato. Podemos utilizar la innovación como condición de ejecución del contrato, como admite el artículo 70 de la directiva. A partir de aquí, la guía se refiere a una serie de actuaciones previas que conviene llevar a cabo desde los poderes públicos con ánimo de favorecer la innovación. Con ánimo de, primero, que el propio poder público conozca qué es lo que necesita, cómo puede mejorarlo y conozca cómo está el mercado, qué posibilidades le ofrece el mercado y todo eso con carácter previo a lanzar ningún tipo de contrato. Y hemos identificado hasta ocho actuaciones que pueden llevarse a cabo. Yo aquí voy a presentar exclusivamente tres, las que están en la presentación en rojo, las referidas a las PYME, por un lado, la agregación a la demanda y la compra conjunta, y, por último, hablaré de las consultas preliminares al mercado o, como decía la directiva de 2004, el diálogo técnico. En cuanto a las PYME, es un lugar común decir que el aparato productivo en Europa está formado en un porcentaje muy importante por pequeñas y medianas empresas, un porcentaje absolutamente mayoritario. Por eso, la nueva directiva, consciente de ese hecho, obliga, no es que fomente, que también, sino que obliga a tener en cuenta a las PYME, a tomar medidas para facilitar la presencia de las PYME en la contratación pública, a que presenten ofertas las PYME. Y no siempre es fácil, obviamente, pero por eso se implementan algunas medidas. Llamo la atención, he puesto en la presentación el tema de los lotes, porque hemos pasado en nuestro derecho de la prohibición de fragmentar los contratos. Recuerdo que, en fin, una de las técnicas, vamos a decirlo así, corruptas de la contratación ha consistido, precisamente, en la fragmentación de los contratos para escapar a las obligaciones de publicidad, para escapar a unas determinadas obligaciones procedimentales, etc. Prohibición en nuestro derecho de la fragmentación de los contratos a la obligación de dividir los contratos en lotes. Obligación de dividir los contratos en lotes. Si no dividimos el contrato en lotes, tenemos que justificar cumplidamente por qué no dividimos el contrato en lotes. Y esto a partir del día 18 de este mes, es decir, a partir de dentro de 10 días, cualquier contrato que se lance y no se divida en lotes debe justificar por qué no se hace. Porque este es uno de los elementos que se entienden de directa aplicación, aplicación directa de las directivas al haber transcurrido el plazo de transposición sin que se haya hecho esa transposición, como se ha mencionado también con anterioridad. Lamentablemente, hay un anteproyecto de ley de contratos del sector público, que estaba ya muy maduro y que estaba en plazo para ser tramitado, pero no hubo suficiente voluntad política al final de la legislatura pasada para tramitarlo y sacarlo adelante. Y tal como está el panorama político, pues tardará en salir probablemente hasta el año que viene como poco. Bien, pues mientras tanto, a partir del día 18, efecto directo de las directivas, en todo aquello que las directivas establezcan de forma incondicionada, efecto directo de las directivas, digo, obligación para los poderes públicos de dividir los contratos en lotes para fomentar la participación de las pymes, para facilitar la participación de las pymes. En la misma línea, la comisión ha adoptado diversas medidas, diversas medidas como la aprobación del programa marco Horizonte 2020, que pretende precisamente eso, favorecer la presencia de las pymes en la contratación pública, porque se entiende que las pymes tienen, bueno, pues un gran potencial innovador y en consecuencia van también en esta línea de la utilización estratégica de la contratación pública para favorecer la innovación. Ese programa marco Horizonte 2020 tiene un instrumento, contiene un instrumento que es el instrumento pymes, dividido, tal y como pongo en la presentación, en tres fases, una primera fase de análisis de viabilidad y una segunda de proyecto de innovación, fases que pueden ser financiadas por la propia comisión, que instrumenta apoyo financiero para ese tipo, para esas dos fases, y una fase de comercialización en la cual ya podemos tener más problemas con las ayudas de Estado, etcétera, y por lo tanto no se prevé un apoyo financiero, pero sí acciones de networking, de formación, de orientación, de información a las pequeñas y medianas empresas a la hora de comercializar los productos innovadores. ¿Qué medidas se propone la guía para fomentar la participación de las pymes? Pues hasta ocho medidas hemos identificado. La primera, claro, la publicidad. Tenemos que llegar a las pymes. La ley y la directiva hablan de los anuncios previos, herramienta que se utiliza poquísimo, que exige primero una planificación por parte del poder adjudicador, y hecha esa planificación nos permitirá hacer ese anuncio previo. Esta es una medida muy importante porque le decimos al mercado qué es lo que vamos a pedirle, y entonces el mercado podrá adaptarse, tendrá tiempo suficiente para adaptarse a lo que queremos de él. Pero desde el punto de vista de la publicidad, o más importante, o para subrayar otro aspecto de la publicidad, ¿cuál es el de la transparencia? La transparencia es algo más que la publicidad. No es una mera publicidad. Es hacer una publicidad, digamos, activa. Las herramientas de búsqueda especializadas son absolutamente imprescindibles. En este sentido hay que saludar como una buena práctica la de la plataforma de contratación del sector público, en la medida en que tiene una herramienta de búsqueda específica para la contratación pública de innovación. Podemos entrar en la plataforma, poner compra pública de innovación, y ahí nos van a salir todos los proyectos que hayan sido licitados, y también los que se hayan lanzado, los que estén vivos y los que podemos acceder, a los que podríamos presentarnos. E incluso, si hay anuncios previos, los anuncios previos que se hayan publicado. ¿De acuerdo? Sin necesidad de ir poder adjudicador por poder adjudicador, entidad contratante por entidad contratante. Es decir, vamos a ir más allá de la publicidad, vamos a ir a una verdadera transparencia, vamos a divulgar desde todo punto de vista, mediante programas de divulgación, capacitación, mediante jornadas como esta misma, por ejemplo, ponernos en contacto con las empresas para contarles qué es lo que buscamos de ellas, qué innovación o qué innovaciones pretendemos. En ese mismo sentido, los foros de demanda pública, reuniones que se pueden convocar con las PYME, sin olvidar que ese tipo de contactos, hay que tener cuidado con ellos, porque también pueden producir una cierta captura del poder adjudicador, ¿no? Y ser contrarias, por lo tanto, a la competencia. Hay que tener también cuidado con ese tipo de contactos, pero en principio hay que fomentar este tipo de reuniones, reuniones informativas, reuniones de carácter informativo para que las PYME aprendan qué es lo que queremos de ellas, cómo se lo vamos a pedir, etc., y puedan, por consiguiente, adaptarse a esos objetivos. Desagregar los contratos en lotes que ya he comentado, incentivar la cooperación entre PYMEs a través de fórmulas similares a las uniones temporales de empresas, las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, como se hizo, por ejemplo, en el proyecto de CIFER, o la subcontratación, que también es otra modalidad que va a permitir la participación de las PYME, aunque sea parcialmente en la contratación pública. A estos efectos, favorecer la relación entre las PYMEs y las grandes empresas, la colaboración a través de instrumentos de compra conjunta, por ejemplo, puede ser también otra fórmula. Y, por último, hay una disposición adicional, quinta, en la ley de contratos del sector público vigente, que está prácticamente olvidada. Una disposición adicional que prevé la posibilidad de reservar a las PYME, es una disposición adicional que se refiere a la contratación pública precomercial, a la obligación que tienen todos los organismos públicos de implementar y de configurar con carácter previo posibilidades de compra pública precomercial y que, en su inciso final, alude a la posibilidad, no obliga, pero sí permite, de reservar una serie, un porcentaje, de ese tipo de contratos de compra pública precomercial a PYMEs, diseñarlos de modo tal que estén especialmente dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Bien, en cuanto a la agregación de la demanda y la compra conjunta, son dos modalidades, dos modalidades que tienen cierto parecido, pero que son distintas, en cuanto a que la agregación de la demanda, lo que hacemos es agregar la demanda de varios órganos de contratación de un mismo poder adjudicador para que todos ellos contraten a través de un único órgano, de un único de ellos. Identificamos qué órgano va a contratar en nombre de todos los órganos de contratación de ese poder adjudicador. Esto se suele hacer fundamentalmente a través de las centrales de compras, por ejemplo. Y después la compra conjunta. Aquí ya la cosa es un poquito diferente porque lo que unimos son a poderes adjudicadores. Distintos poderes adjudicadores que tienen necesidades similares y que ponen esas necesidades similares en común para lanzar proyectos de compra pública al mercado. Este tipo de herramientas, este tipo de modalidades van a fomentar la compra pública de innovación. ¿Por qué? Pues porque con la unión de compradores lo que estamos haciendo es incrementar el mercado. Uno de los problemas que se puede plantear una empresa a la hora de decidir si aborda un proyecto innovador o no lo aborda es precisamente el tamaño del mercado. ¿Qué pasa una vez que haya hecho todo el esfuerzo, todo el gasto necesario para llegar a sacar un nuevo producto si después no tengo mercado en el que poner ese producto? ¿O tengo un mercado tan pequeño que no voy a tener un retorno suficiente? Bien, pues esto se palía o se puede evitar precisamente uniendo poderes adjudicadores. Sobre todo si internacionalizamos con mayor éxito, mayor medida. Después esa misma unión va a reducir el riesgo, el riesgo de las empresas en el mismo sentido. El riesgo de mercado, el riesgo de no tener un retorno suficiente. Y por último, la unión de varios compradores une experiencias, une capacidades, une personas y todo ello va a permitir una mejor identificación de oportunidades de compra. Y por último, las consultas preliminares al mercado. La directiva de 2004, como decía antes, hablaba expresamente del diálogo técnico. La nueva directiva ya no emplea estos términos, pero sí regula específicamente, dedica un artículo concreto a las consultas preliminares al mercado. Concretamente, el artículo 40 de la directiva se dedica a regular las consultas preliminares al mercado. Más que regularlas, lo que hace es dar cuenta de su existencia y advertir de la necesidad de que esas consultas cumplan o no sean contrarias a los principios de la contratación pública y a la competencia, fundamentalmente. ¿Qué finalidades tiene la consulta preliminar al mercado? Yo he puesto ahí tres, se pueden contar algunas más. Obtener información sobre la capacidad del mercado, obtener información sobre el estado de la ciencia o la tecnología, informar a los operadores económicos sobre proyectos o requisitos, ayudarnos a la confección de los criterios de adjudicación, que es un elemento esencialísimo, ayudarnos en la confección de las especificaciones técnicas, como decía antes, en sentido funcional o de rendimiento. En fin, a todo eso nos va a ayudar esas consultas preliminares al mercado, ese diálogo técnico. Se trata, claro, de una actuación previa a la contratación, por lo tanto, de una actuación no regulada por el derecho. No hay un procedimiento preestablecido, a pesar de lo que dije antes del artículo 40 de la directiva, no hay un procedimiento establecido, por consiguiente, el poder adjudicador va a tener una gran discrecionalidad a la hora de diseñar cómo se dirige al mercado para hacer esas consultas. Pero repito, lo fundamental es que esas consultas, cuando las hagamos con esas consultas, no falseemos la competencia, no sean contrarias o no llevan a conductas contrarias al principio de igualdad, de no discriminación o de transparencia. Siempre buscando un equilibrio entre la transparencia y la confidencialidad, como diré más adelante. Por supuesto, la participación en una consulta preliminar no otorga derechos de ningún tipo. Derecho a participar, derecho a ser licitador y mucho menos derecho a ser adjudicatario del contrato. Esto tiene que quedar muy claro desde el inicio. El siguiente aspecto de la guía es el relativo a la compra pública precomercial. Aquí vamos a estudiamos primero hablamos del concepto y las características esenciales de la compra pública precomercial que ya prácticamente comentado, de su régimen jurídico sobre el que diré alguna cuestión más, del procedimiento de adjudicación, de la gestión compartida de derechos, del resultado del procedimiento, la adquisición de los resultados de la investigación y la resolución de conflictos que es un tema que no está nada bien resuelto. concepto de compra pública precomercial estamos ante un contrato de servicios de I más D más I, ¿vale? contrato de servicios por consiguiente la compra pública precomercial termina aquí antes de llegar a la fase comercial de ahí su nombre precomercial la compra la compra pública precomercial no incluye la fase de puesta en el mercado del bien digamos que utilizando la diapositiva con este esquema termina ahí donde se ve la línea vertical negra con los primeros productos de prueba hasta ahí podemos llegar y a partir de ahí necesitamos una licitación distinta lanzar un nuevo contrato ¿vale? no está incluido en la contratación pública precomercial la fase comercial del objeto que hemos alumbrado digamos bien como elemento objetivo como digo servicios de I más D más I requisitos características esenciales dos que ya comenté antes compartición de beneficios y riesgos entre la entidad contratante y la empresa o las empresas con las que contratamos y en segundo lugar remuneración íntegra por la entidad contratante del servicio de I más D prestado ¿vale? sin perjuicio de que como antes contara Luis Miralles bueno pues haya determinadas modalidades de financiación de este tipo de contratos como la modalidad de la demanda de la que habló él con anterioridad ¿cuál es el régimen jurídico de los contratos de compra pública precomercial? en primer término un contrato de compra pública precomercial sea cual sea su cuantía nunca estará sujeto a regulación armonizada nunca será un contrato SARA eso de SARA son siglas sujeto a regulación armonizada es decir nunca estará sometido a las directivas europeas así lo dice expresamente recogiendo lo que decía la directiva del 2004 lo dice expresamente digo el artículo 13.2 letra B del texto refundido de la ley de contratos del sector público nunca será un contrato sometido a regulación armonizada tenga el valor que tenga en segundo lugar es un contrato excluido de la legislación de contratos contrato excluido de la legislación de contratos así se decía expresamente como ya he dicho en la directiva 2004 y así se deriva en su contrario del artículo 14 de la directiva vigente en tanto en cuanto solo se someten los que cumplen las dos características financiación a cargo exclusivo del poder adjudicador y beneficios exclusivos para el poder adjudicador en la medida en que no cumplimos este segundo requisito quedamos excluidos por mor del artículo 14 de la directiva más claramente el artículo 4.1 letra R del texto refundido excluye expresamente los contratos de compra pública precomercial de la ley de contratos del sector público no obstante el propio artículo 4.1 R establece el pleno sometimiento de estos contratos a los principios de la contratación pública todos los principios de la contratación pública que tenemos fundamentalmente recogidos en el artículo 1 más el respeto a la competencia deben ser cumplidos en todo el proceso de compra pública precomercial en consecuencia exclusión si de las reglas concretas del texto refundido pero no de los principios que son la base fundamental de la regulación pública de la contratación vale en consecuencia ¿dónde vamos a encontrar la regulación concreta las reglas específicas para aplicar a una compra pública precomercial pues en los pliegos va a ser el propio la propio poder adjudicador el que tenga que diseñar esas reglas en los pliegos reglas que tendremos que tener mucho cuidado de que cumplan con los principios básicos de la contratación pública si el poder adjudicador no es administración pública tiene la obligación de tener unas instrucciones internas a día de hoy si bien con esas instrucciones internas parece que el anteproyecto de ley de contratos del sector público parece que va a acabar pero a día de hoy tiene que tener instrucciones internas en consecuencia esas instrucciones internas son las que en principio se van a aplicar por encima por supuesto claro de los pliegos pliegos que tendrán que adecuarse a esas instrucciones internas en la medida en que esas instrucciones internas contemplen ya la compra pública de innovación pues encontraremos reglas más claras y en la medida en que no lo haga pues esas reglas serán digamos menos claras por último la disposición adicional quinta del texto refundido que ya he citado que exige a todos los poderes adjudicadores contemplar en sus presupuestos una parte dedicada una parte del presupuesto dedicada a contratación que ya que se prevea su dedicación a compra pública precomercial vale y que permite y que permite como decía antes reservar una parte de esa parte digámoslo así a las PYME vale el 8 de julio del 2011 el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo en el cual fijó como objetivo para el año 2013 alcanzar el 3% de la inversión nueva es decir que el 3% de la inversión nueva estatal debería ser dedicada a contratos de compra pública precomercial bien por lo que he podido hablar con Luis ayer estamos muy lejos de cumplir y estamos ya en el 16 de cumplir este objetivo que nos habíamos marcado para el 13 vale pero en fin en cuanto al procedimiento de adjudicación como vamos de tiempo mal bien bueno procedimiento de adjudicación normalmente se estructuran fases yo creo que lo vemos mejor aquí la primera fase la idea del producto la segunda la del diseño de la solución tercera prototipo cuarto primeros productos de prueba fases eliminatorias hemos tenido que definirlo previamente en el pliego como cuántas fases qué eliminación se va a producir en cada una de esas fases cuáles son los criterios con la regla los cuales vamos a valorar las propuestas etcétera etcétera vale se debe tener cuidado en la medida de lo posible de que a la última fase como mínimo lleguen dos empresas porque de lo contrario si sólo va a llegar una podemos encontrarnos con problemas de monopolio en fin problemas de falta de competencia cuando vayamos a lanzar la siguiente la siguiente la siguiente modalidad que es la de la compra pública de producción comercial compra pública de producción comercial a la cual van a poderse presentar cualquier empresa no sólo las participantes en la fase de compra pública pre comercial sino cualquier otra distinta también las empresas que participaron y quedaron excluidas en cualquier fase y otras que ni siquiera hayan participado porque como decía antes es un nuevo procedimiento que habremos de lanzar con arreglo o cumpliendo las normas primero con sometimiento pleno al texto refundido a la ley de contratos del sector público y con cumplimiento de las normas que por razón del objeto haya que cumplir de acuerdo si bien se permite la utilización del procedimiento negociado sin publicidad si se cumplen determinados requisitos en cuanto al reparto dos ideas nada más hay diversas modalidades de reparto recogido las dos más habituales que la empresa se quede con los derechos de propiedad intelectual e industrial en su totalidad y el ente público se reserve el derecho de uso durante un cierto tiempo o bien segunda posibilidad prever el pago de un canon a la entidad contratante en función de los resultados de explotación vale bien y en cuanto a los conflictos que es probablemente donde más problemas tengamos en primer lugar al ser un contrato no sara no sujeto a regulación armonizada no vamos a poder utilizar el recurso especial en materia de contratación nunca si se trata de una administración pública quien lanza el contrato cabrán los recursos ordinarios alzada reposición que ya conocemos que su éxito es prácticamente nulo como aspecto reseñable no es un contrato excluido he dicho por lo tanto nunca será un contrato administrativo típico en consecuencia no van a jugar las prerrogativas que respecto de los contratos administrativos típicos otorga la ley a la administración pública potestades de interpretación modificación resolución etcétera etcétera y en cuanto a la jurisdicción competente para resolver los conflictos aquí hay dudas aquí hay dudas primero yo propongo distinguir según el ente contratante si es una administración pública nosotros entendemos que es un contrato administrativo especial a pesar de que la ley lo excluya del texto refundido del contrato del sector público dado que el objeto del contrato tiene que estar en el tráfico de la administración el objeto del contrato tiene que ser alguno de las competencias que la administración tiene que cumplir eso convierte al contrato en administrativo especial si es un contrato administrativo especial todos los litigios que se que tengan lugar acabarán en la jurisdicción contencioso administrativa tanto si se trata de la fase precontractual preparación y adjudicación del contrato como en la fase contractual excluido claro aquellos asuntos que tienen un claro carácter privado el reparto de derechos en la propiedad industrial la propiedad intelectual son temas de puramente derecho privado sobre los cuales si hay algún conflicto habrá que acabar en la jurisdicción civil lógicamente pero la opinión no es unánime hay quien entiende que es un contrato privado si lo configuramos como contrato privado entonces teoría de los actos separables preparación y adjudicación al contencioso mientras que la vida del contrato se regiría por la jurisdicción civil o acabaría los litigios acabarían en la jurisdicción civil claro que si la entidad contratante no es una administración pública el contrato es puramente privado y acabaría todo él en la jurisdicción civil tal y como está configurado en estos momentos nuestro derecho sin perjuicio de que entendamos que esto no es correcto dado que en la elaboración del contrato debemos cumplir con todos los principios de la contratación pública son principios públicos las fases de preparación y adjudicación deberían residenciarse también en la jurisdicción contencioso administrativa que es la especialmente diseñada para aplicar el derecho administrativo y en este caso aplicar el derecho a la contratación pública a los principios de la contratación pública forman parte de ese derecho en cuanto a la compra pública de tecnología innovadora se trata de comprar un bien bueno la principal diferencia con la compra pre comercial es que en un mismo procedimiento lo vamos a tener todo vamos a tener la fase digamos de innovación tecnológica en este caso y vamos a tener también la fase de adjudicación del producto del servicio o de la obra es decir un solo procedimiento para ambas para ambas fases se trata de comprar un bien o servicio que no existe en el mercado o que existiendo podamos mejorarlo vale por consiguiente la actividad aquí las actividades de I más de más I son solo una parte una fase de este contrato lo lo indispensable de este contrato es que está plenamente sometido al texto refundido de la ley de contratos a la legislación de contratos digamos en general en consecuencia vamos a aplicar las disposiciones que correspondan según el objeto del contrato si es una obra si es un servicio si es un suministro y en cuanto al procedimiento vamos a utilizar algunos de los procedimientos que la propia ley prevé en general bien es verdad que el artículo 26.4 de la directiva propugna que se utilicen los procedimientos de licitación con negociación o de diálogo competitivo bien y por último la asociación para la innovación no sé si nos queda sí termino termino con la asociación para la innovación es un nuevo procedimiento administrativo os decía antes un nuevo procedimiento administrativo que como pasa en la compra pública de tecnología innovadora también incluye ambas fases aquí vamos a incluir la fase de I más D de búsqueda de soluciones tecnológicas pero también la fase comercial de consecución de los trabajos bienes o servicios finales se trata por tanto de un procedimiento complejo y largo y de ciclo completo está regulado como decía en el artículo 31 de la directiva y a partir de aquí se plantea el problema de si a partir del 18 de abril este mecanismo es posible utilizarlo ya o todavía no es posible y necesitamos esperar a la transposición al derecho interno de este de esta de este nuevo procedimiento aquí hay una cierta discrepancia en la guía decimos que hace falta transposición que por consiguiente no es necesaria no es perdón no es necesaria no es posible su su aplicación todavía en cambio en el informe que han publicado los presidentes de los tribunales de recursos contractuales dicen además de forma categórica y sin y sin matiz ninguno que el artículo 31 es directamente aplicable a partir del día 18 bien si entendemos que el artículo 31 es directamente aplicable a partir del 18 el trabajo de los pliegos va a ser importante vale porque el artículo 31 no diseña un verdadero procedimiento acabado completo de asociación para la innovación sino unas determinadas herramientas las diferencias podemos podemos pasarlas el punto de partida del procedimiento es la publicación de la convocatoria de licitación insiste la directiva en la necesidad de justificar la necesidad de los bienes o servicios finales la inexistencia de los disponibles en el mercado la elección del procedimiento y la participación en el procedimiento hay una primera fase de selección vale una vez que hemos lanzado el procedimiento se presenta cualquier empresa que quiera hacerlo y con arreglo a los criterios que hemos aprobado seleccionamos a aquellas a las que queremos invitar fíjense que la invitación es posterior a la fase de selección en esto no coincide con el nuestro procedimiento negociado y por lo consiguiente no es de aplicación aquella doctrina de la junta consultiva que decía que lanzado un procedimiento negociado a él se podía presentar cualquier empresa incluso las no invitadas cualquier empresa que quiera presentarse que sepa que lo hemos lanzado puede presentar puede presentar oferta aunque no la hayamos invitado y no la podemos rechazar por ese solo hecho de acuerdo bien aquí sí aquí la invitación es posterior a la selección hemos hecho una selección y hemos decidido un mínimo de tres empresas eso sí pero y el máximo que nosotros hayamos establecido y a ese entre ese número y ese máximo invitaremos o cursaremos las invitaciones que consideremos convenientes bien la invitación pone en marcha la asociación para la innovación a partir de ahí pasamos a la fase de negociación que suele estructurarse o que la directiva pretende que se estructure en distintas etapas etapas eliminatorias para ir reduciendo el número de soluciones posibles a aquellas aquel número que bueno pues es manejable digamos por parte del órgano de contratación bien se negocia absolutamente todo excepto dice los requisitos mínimos y los criterios de adjudicación es absolutamente importante que se notifique a todos los invitados las ofertas hechas por el resto de los participantes de modo tal y dándoles un plazo claro de modo tal que los demás también puedan mejorar su oferta digamos que es un diálogo un diálogo competitivo el que se va a generar el principal problema que se va a plantear aquí es el del respeto a los datos confidenciales donde ponemos la frontera este es digamos uno de los aspectos en los que más tiene cuidado tiene que poner el gestor de acuerdo finalmente se adjudica el contrato con arreglo al criterio dice la directiva de la mejor relación calidad precio es decir criterios cualitativos estamos valorando la innovación que es un criterio un criterio cualitativo también se recomienda utilizar el criterio del coste del ciclo de vida del que se ha hablado con anterioridad vale y bueno la última fase la última parte de la guía es la de las recomendaciones que seguimos si si bueno pues la guía recoge varias recomendaciones a la hora de elaborar los pliegos de acuerdo yo he centrado mi atención en tres de ellas no son todas son algunas más las que se recogen vale en primer lugar las especificaciones funcionales a la hora de definir el contrato como ya he dicho antes las especificaciones técnicas van a tener que formularse cuando hablamos de de contratación pública para la innovación en términos de rendimiento o de exigencias funcionales que son las que están particularmente adecuadas que son particularmente adecuadas para la contratación pública de innovación que requisitos deben cumplirse debemos con esas especificaciones funcionales proporcionar a los licitadores una idea clara de lo que estamos buscando y debemos asegurar también desde otro punto de vista que las diferentes ofertas sean comparables en este sentido la directiva refuerza el papel de estas especificaciones funcionales pues impone su uso en la asociación para la innovación y en segundo lugar exige también que tengan un grado de detalle suficiente para que los interesados conozcan suficientemente el producto o servicio innovador buscado por la entidad bien criterios para elaborar estas especificaciones funcionales hemos identificado tres deben ser especificaciones comprensibles y comparables para que pueda haber una verdadera competencia hay que encontrar el equilibrio necesario entre la precisión y la libertad creadora de las empresas en segundo lugar debe garantizarse la neutralidad una verdadera competencia que no ponga en pie de desigualdad a las empresas que vayan a participar en ella y además debe probarse la habilidad técnica debemos tener especial cuidado al diseñar los criterios de selección de las empresas de modo tal que exijamos a esas empresas esa cualificación técnica porque no todas las empresas van a estar en condiciones de innovar pasos previos en primer lugar conocimiento de la propia estructura de la entidad pública y de sus necesidades de compra debemos hacernos formulamos preguntas que conviene que el poder adjudicador se haga cuál es la situación que precisa su actuación la solución del problema exige acudir a la contratación pública se trata de una compra ordinaria o reúne las características verdaderamente de una compra precomercial o de una compra de tecnología innovadora digo bien posee la propia entidad capacidad poseemos capacidad experiencia y recursos para llevarla a cabo o estamos lanzando algo que nos supera podemos hacerlo por nosotros solos o mejor buscamos una contratación conjunta alguien con experiencia que busque que demande lo mismo y que podamos ir a la mano de ellos en segundo lugar el análisis por la entidad de sus necesidades funcionales análisis de los datos financieros internos de los datos cualitativos internos análisis del mercado de acuerdo en tercer lugar deben describirse determinados elementos a título ejemplificativo hemos recogido hasta nueve elementos en la directiva que en la medida de lo posible hay que describir con cierto detalle las necesidades a satisfacer obviamente los pasos o etapas previstos en el desarrollo del producto el esquema de las soluciones que el proveedor pueda ofrecer la mejora que se espera del producto respecto de otros existentes en el mercado la descripción del ciclo total de vida del producto la posibilidad de incorporar variaciones en los términos de rendimiento el uso que se realizará por el proveedor y por el cliente público de ese producto marco interacciones entre el cliente público y el proveedor durante el procedimiento y durante el ciclo de vida del producto y otras son ejemplos de acuerdo en segundo lugar los criterios de adjudicación ya he comentado el artículo 67 2 de la directiva prevé la posibilidad de utilizar la innovación como criterio de adjudicación bien utilizamos la innovación como criterio de adjudicación siempre que cumplamos con tratarse de criterios objetivos tienen que estar previstos en el anuncio de licitación y en el pliego expresamente previstos y no sólo previstos los criterios sino el modo de valoración y el modo de valoración en su totalidad de modo tal que cuando estamos valorando no podemos introducir sus criterios especificaciones de los criterios que hemos previsto si hacemos eso incurrimos en ilegalidad ¿por qué? porque los licitadores antes de presentar sus ofertas tienen que saber con todo lujo de detalles cuáles son los criterios y cómo los vamos a valorar los detalles que no hayamos incluidos no los podemos utilizar criterios que pueden utilizarse para valorar la innovación hemos recogido hasta ocho contenidos Dimas D en la ejecución del contrato que aporten mayor calidad plazo de ejecución si utilizamos este criterio hay que tener cuidado con tener una cierta proporcionalidad entre los contenidos Dimas D y ese plazo de ejecución que debe ser lo suficientemente amplio como para permitir esos contenidos Dimas D lógicamente el volumen o porcentaje del precio que se destina al desarrollo final del producto la capacidad de innovación propuesta para producir una mejora un mayor ahorro energético futuro derivado de la innovación la mejora ambiental consecuencia de la innovación la reducción de costas de mantenimiento reposición eliminación etcétera o valoración incluso de propuestas que oferten el desarrollo de actividades Dimas D en colaboración con otros operadores como pueden ser universidades centros de investigación etcétera y por último el principio de confidencialidad el principio de confidencialidad que digamos es la otra cara de la transparencia debemos encontrar un equilibrio entre transparencia y confidencialidad principio de confidencialidad que vamos a necesitar que tenemos que valorar en este tipo de contratos al menos en seis ocasiones en primer lugar antes de la apertura de las proposiciones principio de confidencialidad también en consecuencia en la identidad de quienes presentan una solicitud y en el contenido de las propuestas en segundo lugar en la información facilitada por los interesados en los contactos previos que en el diálogo técnico del que antes hablado de las consultas preliminares al mercado se mantenga en tercer lugar el derecho o el alcance del derecho que los licitadores tienen a declarar la confidencialidad de sus ofertas que nunca puede ser de la oferta en su totalidad sino que deben identificar qué partes de su oferta estiman que son confidenciales en tercer lugar la motivación de todas las decisiones del poder adjudicador motivación que exige transparencia que exige comunicar las razones por las que se ha rechazado una oferta las razones por las que se adjudica el contrato a una empresa y en consecuencia por qué no adjudicamos a las demás bien esa obligación de transparencia va a verse limitada por también por la confidencialidad se recomienda en este sentido incluir en la notificación de la adjudicación un recordatorio indicando que conforme al artículo 153 del texto refundido de la ley de contratos del sector público no se comunican los datos relativos a la adjudicación que justificadamente se consideren información confidencial en quinto lugar confidencialidad y derecho de acceso a los expedientes de contratación todo titular de un interés legítimo o de un derecho subjetivo va a tener la posibilidad de acceder a los expedientes no sólo los licitadores por consiguiente basta con esgrimir un derecho subjetivo o un interés legítimo bien medidas que se suelen implementar no permitir la realización de copias de los documentos sólo tomar notas de los documentos que se pueden consultar y por supuesto prohibición de acceso a aquellos documentos más sensibles aquellos que hemos declarado expresamente en el pliego como confidenciales y por último deber de confidencialidad que no sólo afecta a las empresas sino también a sus colaboradores los trabajadores de la empresa de todas las empresas que trabajen en un contrato participen en un contrato de compra pública de innovación tienen que comprometerse a mantener la confidencialidad de aquellos documentos de los que tengan conocimiento durante la ejecución del contrato e incluso se plantea la posibilidad de que esa obligación se mantenga más allá de la ejecución del contrato aunque en fin esto puede resultar más problemático de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la ejecución de la ejecución